Los fuegos artificiales son de gran importancia cultural en China, especialmente para festejar el Año Nuevo, pero este año piden dejar de usarlos. El gobierno de Pekín recomendó a los habitantes no prender fuegos artificiales durante la fiesta de Año Nuevo que se realiza este sábado, para así celebrar de manera limpia, protegiendo el medio ambiente y evitando incendios en la zona. Este año, el problema de polución en China se agravó en el invierno debido al uso de carbón para calentar los hogares, aumentando el dióxido de carbono en las ciudades. Por esta razón, otras provincias han tomado medidas aún más drásticas, desde prohibir su venta hasta de detener a las personas que los encendían en la vía pública. Los propios habitantes han cambiado su visión, con el 80% diciendo que no utilizarían fuegos artificiales para así mantener limpia su ciudad. Para La Nación, soy Juan Pablo Saracho. Gracias. Gracias. Gracias.